Bienvenidos al canal Miquelovatio Hola a todos, muy buenas y bienvenidos un día más al canal Miquelovatio Bueno, fijaos aquí, tenemos un 21% de la batería Estamos acabando la jornada en el día de hoy, ya nos dirigimos hacia casa Tenemos como os digo un 21% de la batería Y me ha parecido buena idea hacer esta prueba Puesto que creo que vamos a llegar con un 20% a casa Vamos a hacer una recarga del 20% al 80% en casa Con la potencia que yo tengo contratada Y con, bueno, son 5,75 kW Pero con el consumo de la vivienda, etc. Se quedarán esos 5,5, vamos a cargar el vehículo Y vamos a ver esa eficiencia de recarga Que vamos a tener en una carga normal Como la que podéis tener en casa Y vamos a hacer esos cálculos Vamos, ya veis que tengo aquí el AutoCast Vamos a abrir, pues, CarScanner Y vamos a ver el dato de Remain Energy Y vamos a ver luego, pues, cuánto nos dice el cargador que ha enchufado a la batería Y cuánto realmente ha enchufado Y vamos a hacer los cálculos de esta manera Para calcular esta eficiencia Venga, no te lo pierdas Va a ser vídeo cortito Vamos a ello Bueno, pues, acordaros que hace poco hicimos ese balanceo de las celdas Y muchos me pedisteis que estaría muy bien Bueno, pues, puesto que lo hicimos de manera adrede El cargar a 6 amperios Me comentabais de, pues, bueno Hacer la misma prueba Pero con la potencia normal De la que pueda tener contratada Para ver esas diferencias Puesto que, claro, a 6 amperios Se tira tanto tiempo cargando Que las pérdidas, pues, al final son mucho mayores Cuanto más potencia tienes de recarga Pues al final, en menor porcentaje vas a tener esas pérdidas Y vamos a comprobarlo En aquella ocasión Y os lo pongo por aquí Vamos a ver qué dice el cargador En este caso vamos a medir la eficiencia de la carga Por lo tanto, si el cargador dice que ha sacado 87 69,69 kilovatios hora Y teníamos 274 vatios hora al inicio de la carga Y hemos terminado con 69.296 vatios hora Al finalizar la carga Tenemos que en realidad Se han enchufado a la batería 69 kilovatios hora Por lo que haciendo la resta Representan 18,67 kilovatios hora En pérdidas Una absoluta locura Porque eso son Al loro Un 21,26% En pérdidas A ver, en realidad No me esperaba un tan mal resultado Esto creo que tiene mucho que ver Con el porrón de horas Que se ha tirado cargando Para una misma recarga Sinceramente me esperaba Como un 10 o un 12% En pérdidas Como mucho Bueno, pues efectivamente En aquella ocasión Teníamos un 23% De pérdidas Vamos a ver ahora Del 20% Al 80% Vamos a ver Qué resultado nos da Venga Vamos hacia casa Y lo ponemos a cargar Pues nada Ya estamos en casa Ya hemos llegado Acabo de conectar el cargador Ahora mismo os lo grabo Y os enseño Cómo lo pongo a cargar Delante vuestro Disculpadme por el audio Puesto que se me acaba de romper Un pequeño adaptador La verdad Y... Bueno, pues... Una pena Venga Como veis Tenemos car scanner aquí Preparado Para ver los datos Y... Venga Como estoy grabando a la vez Pues bueno Lo pongo a cargar Y... Y venga Os enseño Bueno Lo acabo de poner Ahora mismo Así que vamos Deprisa y corriendo aquí Y vamos a buscarle ese Remain Energy Para luego poder comparar Ese dato Venga Fijaos Remain Energy Pues... 13 kilovatios hora 13.248 13.248 Vale Eh... Venga Pues nada Carga del 20 al 80 Y... En el 80 Pues... Haremos esos cálculos Igualmente De cuánto dice el cargador Que ha enchufado la batería Y qué dato nos pone aquí En este Remain Energy Es decir Cuántos realmente Se han enchufado Vale Tarda 9 horas Así que lo dejamos Y mañana por la mañana Eh... Que es cuando habrá terminado Cargará Ya os digo eh A esos 5 kilovatios En función un poco del consumo De la vivienda Pues mañana por la mañana Veremos el dato Del cargador Venga Hasta mañana Bueno Y si alguno se lo pregunta Cómo apago el coche Puesto que lo he puesto A cargar Encendido Es bien fácil Con la llave Abro la puerta Saco la llave Eh... Lejos Vale Ahora ya No detecta el coche La llave Y le doy aquí al botón Si puedo Mientras Estamos grabando Y ya veis Que se ha apagado Vale Venga Hasta mañana Ahora sí Bueno 7 de la mañana Ya veis que está aquí Que ha terminado de cargar Vamos a quitarlo Y vamos a ver en el coche Bueno Pues arrancamos El día siguiente Con normalidad Eh... 79% Es lo que hay Ojalá se pudiese regular Para ponerle Que... Pues bueno 81% 82% O lo que sea Porque Bueno Ya veis que Que se llena hasta S79 Porque en cuanto arrancas Venga Vamos a ir rapidito Aquí a car scanner Y vamos a ver Que dato nos dice De energía Que tiene almacenada El coche Ahora mismo Y vamos a ver Os pondré La captura por aquí Vamos a ver En la aplicación Del Wallbox Vamos a ver Cuanto ha enchufado En esta carga Y así vamos a poder Calcular Esas pérdidas Vamos a ir a todos Los sensores Ay... Perdón Me tengo que conectar Primero de nuevo La sesión ha sido 9 horas 9 horas y media Venga Vamos a buscar aquí Remain Remain Venga Vale Pues fijaos En este dato Tenemos 54.410 W 54 Kilowatios Venga Os dejo Con los cálculos Bueno Pues el cargador Nos dice Que ha enchufado 48.21 Kilowatios Hora A la batería Pero al empezar Teníamos Esos 13.248 W 13 kilowatios Y al terminar 54 kilowatios Por lo que Haciendo la resta Nos da 41.162 W Lo que representa 7 kilowatios Hora En pérdidas Ahí tenéis Los cálculos Y nos da Un porcentaje De 14.61% En pérdidas En una carga Del 20% Al 80% Lo que viene siendo A ser Una carga Normal De las que hacen La mayoría De los usuarios Para Y tratar De cuidar La batería Al máximo En este caso En estas baterías NMC No es lo mismo Que las de litio Ferrofosfato Bueno Pues estos son Los datos Espero que te hayan gustado Déjame tu comentario Abajo En tu caso Cuanto crees Que es Tu eficiencia De recarga En casa Si es que cargas Más rápido O cargas con las placas Puede ser diferente Y Dame un super like Es como darme las gracias Y Suscríbete Si no lo estás Es el momento Si has llegado hasta aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Muchas gracias Agur Súmate a lo eléctrico